Música Juliatán, sin, en pleno día de elecciones a nivel nacional y estatal, una persona del sexo masculino apareció, sin vida a escasos metros de una casilla especial electoral. De acuerdo con informes extraoficiales, el hombre de aproximadamente 38 años de edad murió luego de sufrir un infarto mientras se encontraba jugando basquetbol en las canchas deportivas del Parque Constitución. Testigos que paseaban por el lugar se llevaron la sorpresa y dieron aviso a las autoridades a las 8 horas aproximadamente. La zona fue acordonada por policías y el cuerpo ya fue levantado por el personal del servicio médico forense. La instalación de la casilla continúa con normalidad hasta el momento y se encuentra en tiempo para su apertura, momento en que el cuerpo es levantado, foto, el debate en esta nota, deceso casilla electoral Parque Constitución. Música